Con el tema de Verónica Abad, que a mí me quedan muchísimas dudas. Todavía no entiendo si tenemos al momento dos vicepresidentas o a Verónica Abad la suspendieron por ser embajadora o la suspendieron por vicepresidenta y cómo es posible que un gobierno pueda decretar nueva presidenta cuando se supone que esto es constitucional. No sé, me voy a hacer la total ignorante de este tema y necesito que me expliques qué ha pasado. Mira, empecemos desde lo macro. La primera gran pregunta que deberíamos hacernos es ¿se puede suspender o inhabilitar para el ejercicio del cargo público representativo a una autoridad de elección popular a través de un sumario administrativo? Y la respuesta es tajante. No, no se puede hacer aquello. Eso es una barbaridad. Eso viola la Constitución, viola el Código de la Democracia, viola la Ley Orgánica de Servicio Público. Es una aberración por donde se lo mire. Una autoridad de elección popular elegida mediante el voto mayoritario de la gente, es decir, la soberanía que radica en el pueblo, le asigna, le delega, le encomienda una representación para que actúe a nombre de esos mandantes cumpliendo determinadas tareas. Esa representación para que sea inhabilitada, suspendida o destituida en la práctica eliminada tiene procedimientos específicos. Por ejemplo, un alcalde solo puede ser removido del cargo por parte de los concejales a través de un proceso de control político, que es un proceso de remoción. Un asambleísta puede ser destituido a través del propio órgano colegiado que conforma la Asamblea Nacional y pueden ser destituidos del cargo. Un presidente o vicepresidenta de la República, ¿a través de qué órgano puede ser destituido? A través de la Asamblea Nacional, porque la Constitución así lo prevé. En el caso del presidente de la República, a través de un juicio político o a través de un proceso de destitución, lo que comúnmente se denomina como muerte cruzada. En el caso de la vicepresidenta de la República, solo y únicamente a través de un proceso de juicio político que conduzca a la censura y destitución del cargo por alguna de las tres causales que están previstas en el artículo 129. Es inaudito desde el sentido común, desde la lógica más elemental que una ministra de Trabajo, que no es elegida mediante voto popular, que es la subalterna del presidente, pero también de la vicepresidenta de la República. Que la ministra de Trabajo le inicie un sumario administrativo y le suspenda, le inhabilite del cargo a Verónica Abad. ¿Cómo es posible que quien está debajo, en el orden jerárquico, burocrático, de las autoridades, del ejecutivo, del gobierno central, quien está debajo de esa pirámide o de esa escalera, termine por suspender e inhabilitar a quien es su jefa o una de sus jefas y que además fue elegida, ella sí, mediante voto popular. Pero agreguemos algo más. Le imponen una suspensión de 150 días en el ejercicio del cargo cuando la suspensión máxima que establece la Ley Orgánica de Servicio Público es de 90 días. Es decir, se inventan la suspensión, se sacan debajo de la manga, se sacan de la chistera. Una suspensión que ni siquiera existe en la Ley Orgánica de Servicio Público. Pero agreguemos algo más. La propia Ley Orgánica de Servicio Público que le aplican a la señora Abad señala con absoluta claridad que las autoridades de elección popular no se encuentran dentro del servicio civil, dentro de la carrera administrativa del sector público porque están por fuera, están excluidas de este sector. La propia ley que aplican dice aquello y cierro con este elemento adicional, esta primera parte sobre el tema que estamos abordando en este instante. Este proceso que le aplican a Verónica Abad y esto es algo que a mucha gente se ha olvidado, le ejecutan este sumario administrativo a través de un acuerdo ministerial que fue firmado por la ministra de Trabajo días después de la supuesta conducta que cometió Abad. ¿Cuál es la conducta por la cual se le imputa y se le sanciona? Bueno, dijeron que ella había faltado aproximadamente ocho días a su lugar de trabajo que radicaba en Israel porque se había quedado más tiempo del necesario en Turquía y que no había justificado esa ausencia. Bueno, para iniciar... Al revés creo que fue, Mauro. Fue de Israel a Turquía. Creo que tenía que pasar a Turquía. Algo sí creo que fue porque tenía que irse para allá. Lo de fondo era que ocho días no se había presentado a su lugar de trabajo, ¿verdad? Bueno, una vez que se da ese hecho, para iniciarle este espurio sumario administrativo, la ministra de Trabajo firma un acuerdo ministerial donde indica a ella que también se podrá iniciar sumarios administrativos por parte de la cartera de Estado que ella dirige a las autoridades de elección popular. Es decir, ¿aprueban estas reglas, este procedimiento posterior a la fecha en que cometió esta conducta por la cual se le sanciona? Es decir, con efecto... A ver, para entender, o sea, digamos que la señora Verónica Abad no fue a Turquía. Se demoró cinco, ocho días, lo que sea, se demoró a Turquía. Después de ese momento, la ministra Ivonne Núñez arma todo el tema para poder ponerle un sumario administrativo a una persona que no está dentro de las competencias en este caso. Exactamente, exactamente. Pongo un ejemplo más simple para terminar de aterrizar esto. Asumamos que el día de hoy se comete la supuesta infracción administrativa por parte de Verónica Abad. El día de hoy pasan 15 días y recién después de 15 días la ministra de Trabajo se inventa un proceso administrativo a través de un acuerdo ministerial en el que indica ella que también las autoridades de elección popular podrán ser suspendidas, inhabilitadas, sancionadas a través de un sumario administrativo. Es decir, 15 días después de que se cometió la supuesta infracción administrativa, el ministerio emite un acuerdo ministerial con determinadas reglas para aplicar ese procedimiento que después le inician a través de un sumario administrativo a la vicepresidenta Abad. De forma retroactiva. Es decir, correcto, es decir, hoy comete la infracción de aquí en 15 días aprueban ese acuerdo ministerial con determinadas reglas que luego le aplican de forma retroactiva a la conducta por la cual se le imputa en ese proceso administrativo para sancionar. Eso es algo que mucha gente ya no recuerda y que en su momento yo también lo había publicado en mis redes sociales y yo decía, bueno, esto es una bestialidad jurídica. ¿Cómo es posible que lo hagan de forma tan teledirigida? Ahí ya se evidenciaba lo que iba a pasar porque era claro que lo que buscaban era sacarla del juego político para que no asuma el cargo de presidenta durante el mes que Novoa debe sacar licencia obligatoria sin sueldo para poder hacer campaña política para su reelección. Esto viola el derecho a la seguridad jurídica garantizado en el artículo 82 de la Constitución. Se le impuso una sanción que no está tipificada en la LOSEP porque se le impone 150 días de suspensión. Es decir, se inventan la sanción que no está tipificada, no está prevista. Esto viola el principio de legalidad. Ninguna persona, ningún ciudadano puede ser sancionado por una conducta, ni se le puede imponer una sanción, una pena, una suspensión que previamente no haya estado tipificada en la Constitución. O la ley se viola las garantías del debido proceso porque además no hay una resolución administrativa que esté debidamente motivada, sino que ahí se pone una serie de argumentos por demás risibles con tal, reitero, de suspenderle del ejercicio del cargo. Todo esto es una barbaridad que además, y cierro con esto, deja sentado un precedente que es funesto para la democracia de nuestro país porque el día de mañana cualquier autoridad de elección popular desde un vocal de junta parroquial hasta el propio presidente de la república pasando por asambleístas, alcaldes, perfectos, podrían ser sumariados administrativamente y suspendidos e inhabilitados en el ejercicio del cargo por parte de un ministro o de una ministra del trabajo del gobierno que fuere. Claro. Eso es una bestialidad en términos democráticos. Y el quién decide, o sea, quién toma la decisión final con respecto al sumario administrativo, o sea, cuál es la institución, el mismo Ministerio de Trabajo, es la misma, o sea, a ver, a ver, espérate, porque yo me río. Así es. O sea, quiere decir que si mente alguna cosa. Es que sí, es que da chiste, de verdad. Es que claro. Uno no sabe si reír o llorar. O llorar. Si indignarse o blasfemar, porque realmente, o sea, esto no tiene nombre, de verdad. O sea, yo soy. Olvidémonos por un momento que es Verónica Abad. Y pensemos que lo que hay que defender es la constitución, la ley, el estado de derecho, y que lo que hoy se le hace a la señora, el día de mañana se lo puede hacer a cualquier persona, de cualquier ideología, de cualquier partido. Yo soy juez y parte, o sea, estoy en el barrio, estoy en mi ciudadela. Ok, perfecto. De repente pasa una persona y se arranca una florcita de mi jardín. Ya. Y de repente, 15 días después, un mes después, voy y hago que en mi barrio se ordene que a partir de ese momento, no. O sea, que a todas las personas que hayan arrancado una florcita de mi jardín, se lo lleve a la policía, o se le dé palo, o se lo acuse de no sé qué. Y efectivamente, yo mismo. Y el barrio dice, pero sí, así es. La persona que arrancó la florcita hay que perseguirlo y hay que caerle a palo. O sea, básicamente es un ejemplo, sí, lo más básico del mundo, pero es la ministra Ivonne Núñez, subordinada de Verónica Abad. Se inventan un proceso, a través de esto ministerial, se inventan una cosa para poder perseguir a Verónica Abad, porque supuestamente no cumplió con la orden de irse a Turquía lo más rápido posible. Después, la misma Ivonne Núñez es la que es la jueza, o sea, es la que determina, sí, voy por 150 días cuando en la ley no está determinada 150 días, sino apenas 90 días. O sea, Mauro, y te pregunto, ¿quién tiene la potestad de decir, más allá de publicarlo en Twitter o demás, que esto está mal, que esto se están pasando por encima todos los procesos legales de la democracia? O sea, ¿por qué no ha pasado nada? Mira, lo que tú acabas de describir cronológicamente de alguna manera es lo que aquí ha sucedido. Cancillería le presenta la denuncia por esta infracción administrativa que supuestamente había cometido, le presenta en el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo, para poder dar trámite a esa denuncia, no encuentran otra salida que emitir un acuerdo ministerial con efectos retroactivos, indicando que los sumarios administrativos también podrán ser sustanciados en contra de autoridades de elección popular. Luego, ese propio Ministerio del Trabajo resuelve que la señora ha cometido esa inconducta y que debe ser sancionada administrativamente con la suspensión por 150 días. Y luego, claro, lamentablemente, la apelación se lo hace ante el propio órgano administrativo que emitió esa resolución. Es decir, la impugnación en contra de esta resolución se la hace ante el propio Ministerio del Trabajo. Es decir, tendrá que resolver la propia ministra. Ahí yo realmente no tengo la precisión necesaria sobre si los abogados de Verónica Abad van o no a apelar ante la propia ministra de Trabajo. Tengo entendido que sí lo han hecho. Tengo entendido, si la memoria no me falla, pero por eso digo, no tengo ahí la precisión absoluta. Pero lo que sí me quedó absolutamente claro porque les escuché a los abogados es que habían presentado ya una acción de protección y ahí te respondo lo que a renglón seguido me consultabas. ¿Quién puede parar esta situación? Bueno, la jueza constitucional que ya fue sorteada que aspiro yo actúe en derecho que no rechace, que no diga que es improcedente esta acción de protección, que no le tema al poder de turno. Lamentablemente ya hemos visto cómo actúan muchos jueces y juezas constitucionales que son temerosos del poder político de Novoa, que son temerosos de la interferencia en las decisiones judiciales y que se resuelva de conformidad a todas las violaciones a los derechos constitucionales que aquí he descrito. Porque caso contrario, reitero, aquí significa que ya estamos pues en una situación de indefensión absoluta que el poder arbitrario del Estado ha mutilado el régimen democrático y que la Constitución es un papel mojado y es una servilleta que se puede votar al tacho de la basura y que únicamente sirve cuando al poder le interese. Así es. Y tengo entendido también que los abogados habían comentado que no pueden sacar a la luz los informes o esta denuncia, etcétera. Y algunos otros documentos lo veía ayer porque una de las abogadas en representación del gobierno había pedido que no, que primero que no se viera la sesión con todo el mundo, que nadie pudiera tener acceso a ello, pero que tampoco los documentos, cosa que me parece ya haberlo visto antes. En mi caso, Mauro, también pasó. O sea, lo primero que hicieron fue determinar que fuera en secreto, que fuera, ¿cómo se llama? No es secreto, o sea, reservado. Reservada. Reservada. Exacto. Reservado el tema de mi audiencia, precisamente porque si tú hubieras estado ahí y te hubieras reído de los abogados del gobierno, pero además te hubieras dado cuenta de que la misma jueza ya tenía absolutamente todo, todo preparado para dar una especie de decisión cuando no había pasado ni siquiera una hora al respecto y teníamos todas las pruebas. La cosa es que no pudieron determinar, no pudieron decir este es el informe por el que se me acusa y no querían que eso pudiera salir a la luz. Y eso es lo que está pasando también con Verónica Abad. El hecho de que, por ejemplo, ayer un miembro de las Fuerzas Armadas le dijera a Verónica Abad, ex vicepresidenta, y que le iban a retirar la seguridad y luego salió las Fuerzas Armadas a decir, ante los recientes acontecimientos relacionados a la suspensión temporal de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y después del análisis realizado, Casa Militar continuará brindando la protección tal cual la he venido recibiendo. Pero un miembro al lado de, ¿cómo se llama el calvo? Es que tengo siempre el nombre del de Twitter y no quiero decirlo, Don Bolsas en Twitter era, pero imagínate, no me acuerdo del nombre, Alfredo creo que es, pero bueno, al lado de este señor, sí, al lado de este señor diciéndole, la ex vicepresidenta no va a tener ya seguridad. Las Fuerzas Armadas después dicen, no, espérate, la vicepresidenta sí va a tener seguridad. A la par, Daniel Novoa mediante decreto tenemos una nueva vicepresidenta. ¿No se supone que eso también lo tiene que hacer la Constitución? ¿Qué está pasando también con estas Fuerzas Armadas, con Daniel Novoa, con estos decretos? Así nomás. O sea, mañana Daniel Novoa decide, yo hoy no quiero ser presidente, decreto que fulanito de tal lo sea, por estos días que yo no voy a estar. O sea, ¿cómo entendemos esto? Respiro profundamente cuando tú empiezas a describir estos hechos porque es indignante, es algo inaudito. No solo que el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas la trata como ex vicepresidente, sino que además en el comunicado y en el decreto ejecutivo de Novoa, en el que ya designa como vicepresidenta a un reemplazo de Verónica Abad, la señorita que maneja Semplades. Saría Moya, Saría Moya, ya, sino que también Novoa ya habla de designar a la vicepresidenta, lo cual igual es absolutamente inconstitucional. ¿Por qué? Porque en este momento si es que efectivamente está suspendida temporalmente del ejercicio del cargo, aún no se ha configurado pues la ausencia definitiva. Y si es que ese fuera el caso de la ausencia definitiva, Novoa no puede designar vía decreto el reemplazo. Tiene que enviar una terna a la Asamblea Nacional como sucedió en el caso de Glass hace unos años o en el caso de María Alejandra Picuña que se envió una terna a la Asamblea Nacional para designar de entre los integrantes de esa terna al reemplazo del vicepresidente de turno. En este caso concreto la ausencia temporal puede darse por enfermedad o por licencia obtenida por enfermedad o por fuerza mayor hasta por un plazo de 90 días o de 3 meses. Así lo señala la Constitución de la República. En este momento pregunto yo ¿ya han operado los 90 días? ¿Se ha extendido este plazo? ¿Ha sacado licencia por enfermedad o por fuerza mayor la vicepresidenta de la República? Ninguna de estas dos circunstancias o hechos fácticos se han cumplido pero además si es que se apeló la resolución administrativa donde se le suspende no está pues todavía en firme esa resolución administrativa no podemos hablar de que ha causado Estado pero adicionalmente si presenta una acción de protección asumamos que esa jueza constitucional le da la razón ¿cómo así Novoa mediante decreto ejecutivo ya habla de designar cuando lo correcto era encargar la vicepresidencia de la República a la señora Moya sin embargo él ya se avienta y lo de los militares es vergonzoso o sea desde hace varios años acá en nuestro país a Londra nos hemos acostumbrado a que los aparatos represivos del Estado llámense militares o policías interfieran tengan injerencia en la resolución de los conflictos políticos sociales y económicos ¿de qué forma? ya sea reprimiendo al pueblo ecuatoriano cuando han existido manifestaciones ya sea dando declaraciones de esta naturaleza o acompañando determinadas autoridades para legitimar cualquier barbaridad que se diga es decir de forma solapada se amenaza a la oposición se amenaza a quienes disentimos con la política del régimen y con eso lo que se está diciendo es cuidado ojo mucha atención lo que estamos haciendo como gobierno goza de la anuencia de quienes tienen el poder y el monopolio de la violencia y el monopolio de las armas ojo porque no estamos solos tomando tal o cual decisión aquí al lado mío está el jefe del comando conjunto aquí al lado mío está el comandante general de la policía eso es pervertir la democracia porque lo que nos están diciendo es que las decisiones que se están tomando cuentan con el aval de militares o policías y ellos no tienen por qué meterse en estos temas ellos no son deliberantes ellos no pueden ser árbitros democráticos así como en un conflicto armado los políticos o los jueces no pueden meterse a hacer uso de las armas para enfrentar por ejemplo una guerra si existiera aquí una invasión de un estado de una fuerza extranjera tampoco los militares o policías pueden meterse en el campo o de los jueces o de los políticos porque cada uno tiene su propia tarea y su propia función que cumplir no y ahora tú dijiste un tema de una palabra clave no es designar es por lo menos encargar y claro quiere decir que Daniel Novoa sabe que todo le va a salir bien a él porque tiene a todo el mundo a su favor que tal vez esta acción de protección no va a tener el resultado que Verónica va de espera sino el resultado que evidentemente ya sabe que va a tener Daniel Novoa entonces designa pero lo otro es que la designación y pusiste un ejemplo clave claro lo que pasó con Jorge Glass o sea tiene que ser por parte de la asamblea y ahí es donde yo digo pero señores que está pasando en Ecuador que está pasando que se están pasando de verdad por el arco del triunfo toda esta situación tanto constitucional como legal como de todas las normas habidas y por haber pero